En la combustión de 5,312 gramos de un hidrocarburo de masa molecular 78 Se producen 17,347 gramos de CO2 y 3,556 gramos de agua Te preguntan cuál es la fórmula empírica y cuál es la fórmula molecular Entonces tú sabes que esto es CXA6, no sabes qué hidrocarburo es Pero sabes que al mezclarlo con el oxígeno da CO2 y agua Y además, y lo que es más importante, te da las cantidades Entonces tú de aquí puedes sacar las cantidades de carbono, hidrógeno y oxígeno ¿Qué hay aquí? ¿Vale? Entonces de aquí yo puedo sacar el carbono ¿Cómo? Pues si aquí hay 12 gramos de carbono en 16 por 2, 32 y 12, 44 Aquí los gramos de carbono tienen que ser 12 de 44 de estos Luego, esto es el carbono ¿Cuánto hidrógeno hay? Pues si aquí hay 12 de 18 Si yo multiplico 2 de 18 de 3,556 Me da el hidrógeno que hay Con lo cual tengo 12 por 4,731 de carbono y 0,39 de hidrógeno Y con estas cantidades Yo calculo la fórmula empírica ¿Vale? ¿Qué es así? Se dividía entre el peso atómico, ¿no? Luego se divide entre más pequeños Claro, da lo mismo Y luego me da 1 y 1 Entonces la fórmula empírica es CH ¿Vale? ¿Y esta de las más difíciles no sale? No Es fácil Calculo el peso molecular de esto Que sería 12 y 1 a 13 Y divido El peso molecular me dicen que es 72 entre 13 ¿Cuánto es? 6 Entonces la fórmula molecular tiene que ser C6H6 Que todo el mundo sabe que el C6H6 se llama No No No